...que somos del Carrió, me han propuesto encabezar la lista de diputados nacionales. Y yo tengo ganas de hacerlo. Quiero hacerlo. Porque creo que creo que hay una experiencia del dolor social trayéndola a la política y una experiencia de no ceder en los valores y principios desde la política y mantenerme en ese lugar acompañando a Carrió.